Música Llegando al contenido 5.3 Practica lo aprendido, el último contenido de esta unidad de octavo grado Así que, listos para trabajar en este momento Vamos a recordar nuevamente las fórmulas de los cuerpos geométricos Del volumen y del área en algunos casos Empezamos ¿Cuál es el volumen de un cilindro cuyo radio es de 3 centímetros Y su altura es de 15 centímetros? Muy bien, tenemos por ahí la figura Prácticamente los datos que nos está dando el ejercicio Entonces acá, prácticamente, el volumen sería igual a pi por radio al cuadrado por altura Y vamos a comenzar a sustituir los valores El radio es de 3 al cuadrado y la altura es 15 Entonces, sería 3 al cuadrado es 9 Y ahora multiplicamos por 15 Que sería 135 pi centímetros cúbicos Recuerda que el volumen siempre lo representamos en centímetros cúbicos Vamos ahora al caso número 2 Vamos a calcular el área y el volumen de los siguientes sólidos Que van a ir apareciendo Fíjate, para el caso del literal A es una esfera Y vemos que el radio es de 6 centímetros Vamos entonces a encontrar en primer lugar El área de lo que es la esfera 4 por pi por radio al cuadrado Esto, ¿verdad? Sería 4 por pi y el radio es de 6 Entonces, 6 al cuadrado es 36 Y multiplicamos 4 por 36 144 pi centímetros al cuadrado Ese sería el área de esa figura Ahora vamos con lo que es el volumen 4 tercios, recordemos Por pi por pi por el radio De una sola vez Vamos a elevar 6 al cuadrado es 36 ¿Sí? Y luego ese 36 lo multiplicamos por 6 Que nos da 216, ¿sí? Ahora, multiplicamos 4 por 216 Y lo dividimos, ¿verdad? Entre, entre 3 De una sola vez Sacamos el resultado Y es de 288 pi centímetros cúbicos Este es el volumen Vamos ahora con el caso número 2 Literal B Veamos que figura aparece por ahí Tenemos el cono Vemos que el radio es de 6 Su altura es de 8 Y la generatriz nos da de 10 centímetros Vamos a ver Entonces, encontremos el área En este momento Es del cono, ¿verdad? Pi por radio Por la generatriz Más el radio Recordemos Vamos a comenzar a sustituir Entonces ¿Cuánto es el radio? Es de 6 La generatriz De 10 Más 6 Entonces 6 Por 16 Nos quedaría Por ahí 96 pi centímetros al cuadrado Vamos ahora Con el volumen El volumen De lo que es Dicha figura Recordemos Recordemos 1 tercio Por pi Por radio al cuadrado Por altura ¿Cuánto es? El radio es de 6 ¿Verdad? Y la altura es de 8 Recuerda que va a ir elevado al cuadrado 36 Y acá 8 Podemos acá Multiplicar 36 por 8 Y Lo dividimos Entre 3 ¿Ya? Aquí por ejemplo Puedes sacar Tercera Y aquí sería Tercera 36 12 Y 12 por 8 Nos sería 96 Pi Centímetros Cúbicos Este Ya es el volumen Del De la figura Del literal B Vamos al Literal C Tenemos un cilindro Y su radio es de 6 Y su altura Es de 14 Bien Vamos a Encontrar En primer lugar Lo que es el área El área 2 por pi Por radio ¿Sí? Y esto ¿Verdad? Se va a multiplicar Por la suma De la altura Más el radio 2 Pi Ahora El radio Recordemos ahí Que es de 6 Y acá sería 14 Más 6 Nos queda Acá Fíjate 2 Acá podemos multiplicar 2 por 6 12 Pi Acá sumamos En 20 Y al multiplicar 12 Por 20 Nos da 240 Pi Centímetros Cuadrados Este es el área No perdamos de vista Eso Ahora Vamos con el volumen Recordemos El volumen Del cilindro Pi Por radio Al cuadrado Por altura Es decir Es decir El radio Sabemos que es de 6 Y la altura Es 14 6 al cuadrado 36 Y lo multiplicamos Por lo que es La 36 por 14 Nos da 504 Pi Centímetros Cúbicos Porque es el Volumen Ok Vamos al Caso Número 3 Dice Encuentra el área Total de un Cono rectangular De radio 10 Centímetros Nuevamente Vamos a utilizar La fórmula Acá Del área Sustituimos Entonces Pi Por lo que es El radio En este caso Sería De 10 ¿Verdad? La generatriz 14 Más 10 Con el radio Acá tengo 10 Pi Y acá sería 24 Me quedaría 240 Pi ¿Verdad? Centímetros Al cuadrado Ese sería Prácticamente El área Vamos al caso Número 4 Por ahí En el caso Número 4 Nos dice Calcula el volumen Del Siguiente Cono En el caso Tenemos que la altura Es de 12 Y el radio Es de 5 Entonces como ya conocemos El volumen ¿Verdad? Que es un tercio Por lo que es Pi Por radio al cuadrado Por altura Entonces Sustituyamos de una sola vez El radio es de 5 Y la altura es de 12 Ahora Vamos a ver acá 5 al cuadrado Es de 25 Y acá lo multiplicamos Tercera 1 Y tercera 4 Y lo puedo multiplicar 4 Por 25 Que sería 100 Pi Centímetros Cúbicos Este es El Volumen Para El caso 4 Vamos entonces Trabajando con el Númeral 5 Calcula el volumen De una pirámide Cuadrangular Cuya base Tiene del lado 10 centímetros Y 12 Centímetros De Altura Ok Entonces Como En este caso El volumen De la pirámide Sería Un tercio Por el área De la base Por Altura Ese es el Caso del volumen Sería Un tercio Por el área De la base Por altura Vamos a ver Como la pirámide En este caso Es cuadrangular ¿Verdad? Es de 10 Por 10 Entonces sería 100 centímetros Y Lo que es La altura En este caso Es de 12 Puedo simplificar Tercera 1 Y tercera 4 Sería 400 Centímetros Cúbicos El volumen ¿Verdad? Porque centímetros Al cuadrado Por centímetros Es centímetros Cúbicos Muy bien Vamos al caso 6 En el caso 6 Vamos a leer Nuevamente Y dice Calcule el área Total y volumen De un cono De 7 centímetros De radio De la base 24 centímetros De altura Y generatriz Nos da De 25 centímetros Vamos a encontrar El área Y el área Recordemos Que es pi Por radio Por generatriz Más radio Entonces comenzamos A sustituir Ya De una sola vez Pi Por 7 En este caso Por 25 Más 7 Pi Bueno 7 pi Acá sería 32 Si lo multiplicamos Acá Nos queda 224 pi Centímetros Al cuadrado ¿Ya? De una sola vez Lo hemos multiplicado Y luego El volumen Que sería Un tercio Por pi Por radio Al cuadrado Por altura Ya sustituyamos Un tercio Por pi El radio Vemos ahí nuevamente Que es de 7 ¿Verdad? Y lo vamos a elevar Al cuadrado Y luego Por 24 7 al cuadrado Es 49 Y Acá tiene Tercera Y tercera 24 Es 8 Ya de una sola vez 49 Por 8 Sería 392 Pi Centímetros Cúbicos Este es El resultado Para el caso Número 6 Vamos ahora Con el caso Número 7 Calcula el área total Y volumen De la siguiente figura Compuesta Bien Vamos a encontrar En primer lugar El área De la semiesfera Que es un medio ¿Verdad? Por el 4 Por pi Por radio al cuadrado Que en otras palabras Me queda 2 Por pi Por radio al cuadrado Porque Simplificamos Entonces Me queda 2 Pi Veamos El radio Prácticamente De 2 2 Al cuadrado Entonces 2 al cuadrado 4 4 por 2 Son 8 Pi Centímetros Al cuadrado Vamos con Lo que es El área En este caso De Lo que es El cilindro Del cilindro Entonces Me quedaría El área Lateral 2 Por pi Por radio Por altura En otras palabras Me queda 2 pi El radio De 2 Y la altura De ese cilindro De 6 2 por 2 4 4 por 6 24 Centímetros Al cuadrado Ya Ese sería Por el momento El proceso Por el momento Y Luego Nos faltaría Acá El área De lo que es El círculo En la otra área Del círculo Que Sería Pi Por el radio Al cuadrado Que sería 4 Pi Centímetros Al cuadrado Sumamos En este caso Esto Esto Y esto Ya Nos queda 36 La suma Vamos ahora Con el volumen Vemos por ahí Que es la Semiesfera ¿Verdad? Entonces sería 4 tercios Por pi Por radio Al cubo Todo esto Entre 2 Porque es una Semiesfera Entonces Vamos a ver Acá El radio Es de 2 Y si lo elevo Al cubo Es 8 De una sola vez Ok Entonces Tengo por acá 4 por 8 32 Tercios Pi ¿Sí? Ahora Hay que dividirlo Entre 2 Entonces Es como Que yo tenga Por un medio ¿Verdad? Y simplifico Tiene mitad 16 tercios Pi Centímetros Cúbicos Ese es Nada más De la Semiesfera Ahora El otro Volumen De lo que Es El Cilindro Recordemos Por ahí Lo que es El volumen De lo que Es el Cilindro Pi Por radio Al cuadrado Por altura Pi Por radio Al cuadrado Por altura Ahora El radio Siempre El de 2 Y La altura De lo que Es el Cilindro Es 6 Veamos Acá Me queda 2 al cuadrado Es 4 por 6 24 Pi En este Caso 24 Pi Centímetros Cúbicos Y Ya Ahora Vamos a Encontrar El volumen Es la Sumatoria Volumen Total 16 Tercios Más 24 El MCM Es 3 Es entre 1 3 Por 24 3 por 4 12 3 por 12 Y 1 7 Ok Sería 88 Tercios Pi Centímetros Cúbicos Lo puedo dejar En fracción O lo puedo dejar En decimal Ahí Tú Como quieras Dejarlo Bendiciones Seguimos trabajando